¡Hola! Acá junto a la famosa Mano del Desierto, al sur de Antofagasta, te invito a recorrer Chile en bicicleta. En el capítulo anterior describí el recorrido realizado para cruzar el desierto de Atacama. También les presenté a muchos amigos, los cuales me ayudaron en la ruta con sus saludos y también con su aporte de agua. Además les mostré los distintos campamentos realizados y los pueblos que visité durante este recorrido. Ahora te invito a continuar viendo la segunda parte de este importante viaje, cruzando el desierto de Atacama desde la ciudad de Calama rumbo al Parque Nacional Pan de Azúcar. En este tramo del desierto de Atacama se encuentran importantes lugares, tanto naturales como históricos, los cuales son recomendados de conocer en el trayecto. Acá en la oficina, antigua oficina salitrera de Pampa Unión, en estas ruinas. Pampa Unión se fundó en 1911 por iniciativa del médico Lautaro Ponserrellano, quien habría concebido la idea de fundar un sanatorio hospital en un punto de convergencia entre varias salitreras. Llegó a tener 5.000 habitantes y fue habitado hasta la década de 1950. Saludos desde la línea del trópico de Capricornio. Aquí. Trópico de Capricornio. Esta es la línea oficial. Aquí estoy. En este hito importante junto a mi bicicleta. Acá recorriendo Chile. Recorriendo Chile en bicicleta. Acá está el desvío hacia Taltal y Paposo. Este, la ruta 5 continúa derecho y este desvío lleva por entre medio de esos caminos, de ese camino mejor dicho, por entre medio de esos cerros, sube hasta los 2.000 metros y luego baja a través de una cuesta enorme hasta el borde del mar. Imagínense. En 60, 70 kilómetros bajar 2.000 metros de altura. Así que es más corto por allá llegar, pero uno termina en Paposo y luego termina en Daltal. Y después subir de nuevo a la ruta 5, así que yo prefiero seguir por la ruta 5. La famosa escultura de la mano del desierto, aquí al sur de Antofagasta. Ahí está mi bicicleta. Allá está la famosa escultura. Es una escultura gigante. Para que la puedan ver desde allá abajo. La mano del desierto. Esta escultura fue inaugurada en 1992. Se encuentra 75 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta. Tiene 11 metros de altura y es un ícono de esta región. Es muy visitada por personas que transitan por la ruta 5 y suele ser objeto de rayados por parte de algunos de sus visitantes, por lo que debe ser constantemente reparada. Buenas, les cuento que me encuentro acá en una gran planicie. Acá en la ruta 5, a 1300 metros de altura, acá se puede ver a lo lejos la cordillera de Domaico, que es la parte sur de Salar de Atacama. Y allá a lo lejos se puede ver en el centro, muy lejos se ve el gran Yuyayaco, que es como la segunda o tercera cumbre de Chile, la Salta. El límite fue con Argentina, y ahí es donde encontraron las momias, las momias del gran Yuyayaco. Buenas, me encuentro a 2180 metros de altura, el punto más alto de la ruta 5. Me demoré cuatro días en subir de la negra, desde los 450 metros hasta acá. Y ahora empiezo a bajar. A bajar hacia el mar. Buenas, saludos desde acá, Límite Regional, región de Atacama. Acá estamos, bienvenido a la región de Atacama. Dejando atrás la región de Antofagasta. Tuve mucho tiempo, quizás cerca de un mes, ya no recuerdo, no llevo la cuenta, pero aquí estamos, en una nueva región. Saludos. Rutas y senderos de Chile, también paso por acá. En bicicleta. Hola, buenos días. Acá estoy en las cercanías de Agua Verde, mi punto 5. En la cercanía Taltal. Y desde acá les quiero contar, que estoy cumpliendo 2000 kilómetros de recorrido. Desde que partí en el aeropuerto de Arica, ese 28 de febrero, y 2000 kilómetros en que subí el altiplano, hicimos la ruta costera, la ruta altiplánica con Fernando, la ruta costera, la ruta 1, San Pedro de Atacama. Y acá estoy cumpliendo, estos 2000 kilómetros, junto a mi monito llanero. Ahí está. Recorrer la carretera en el desierto, me iba enfrentando a distintas situaciones y complejidades, dependiendo de la zona donde me encontraba. Pedaleando en el desierto. Y como era presumible, hay viento en contra. Pero no ha sido tan fuerte. Acá en la ruta 5, pedaleando hacia el sector de La Negra. Buena verma, bien amplio, mucho camión. Pero tranquilo, porque con los espejos se ven, no hay problema. La buena noticia es que el camino giró al sur. En la mañana, o hasta hace un rato atrás, venía en dirección suroeste, con todo el viento en contra. Así que se hizo pesadísimo. Ahora voy en dirección sur, con el viento lateral, pero sin viento en contra. Otro tema que les quería contar, es que, a diferencia de Guara, o de Pica, que el desierto era un viento tibio, caluroso. Acá en este tramo, el viento es mucho más fresco. Así que, no existe ese calor fuerte que en el sector de Guara y de Pica teníamos. Por fin, un poco de viento a favor en toda esta ruta. El ventecito viene de atrás, así que me ayuda a pedalear. Claro que el ventecito de atrás tiene su problema. Cuando pasa un camión muy rápido, genera más movimiento de lo normal. Así que cuando pasa un camión, lo veo en el espejo y tengo que ir más atento. Entrando de lleno a la soledad del desierto. Ya salí de la negra, se acabaron las fábricas, se acabaron las metalúrgicas. Se acabaron las empresas de transporte y ahora solo queda el desierto. Es acá, con esa interminable línea recta que se ve allá delante de la carretera. Es que uno se pregunta, ¿qué crestas acá? Y ahora comienzan a dar vuelta a los pensamientos y dice, uff, qué largo. Por lo menos plano, dice uno. Ahora se ve larguísimo. Pero a su vez, vienen los pensamientos de energía positivos. Las arengas internas, para darse ánimo. Para darse ánimo y continuar adelante. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bajada, pero con arco y viento en contra. El viento me detiene. Pero voy bajando. Vengo contento, porque este tramo está muy lindo. Hay viento en contra, pero... Es una bajada agradable. Acá voy subiendo el cordón montañoso que divide la región de Antofagasta con la región de Atacama. ¡Bienvenidos a la región de Atacama! ¡Cambio de región! Y llega el momento final, el punto donde se deja la ruta 5 y se toma el desvío que me llevará al parque Pan de Azúcar. Miren, último tramo, último día de este tramo de atravesar el desierto de Atacama. Desde Calama hasta Pan de Azúcar. Ruta del desierto. Región de Atacama. Parque Nacional Pan de Azúcar. Llegando al límite del parque. Acá en la región de Atacama. Hola, buenas. Acá cruzando el parque Pan de Azúcar. Y desde acá les quiero contar que estoy próximo a llegar a Caleta Pan de Azúcar. Y después de 15 días, desde que salí de Calama, 3 días de descanso, 12 de pedaleo, 615 kilómetros recorridos, Estoy cumpliendo este objetivo de cruzar el desierto de Atacama, desde Calama, acá al parque Pan de Azúcar. Realmente el desierto es exigente, pero a mi ritmo lo pude lograr. Fueron muchos campamentos, varios campamentos en el lugar. Bien, todo bien. Saludos. Éxito. Chile en bicicleta. Vamos, que se puede. Y llega el momento cúlmine. El momento en donde se recuerda todo el esfuerzo realizado. Los campamentos, el viento en contra. Y se recuerdan también a los amigos conocidos y que dieron ánimo para llegar acá, al mar, a Caleta Pan de Azúcar, y así cumplir el objetivo de cruzar el desierto. ¡De vuelta al mar! Después de bajar de la cordillera. Ahí está, Caleta Pan de Azúcar. Caleta Pan de Azúcar. Caleta Pan de Azúcar. Llegando aquí a Caleta Pan de Azúcar. 15 días me demoré de Bucalama. 615 kilómetros recorridos. Y aquí estamos. Saludos. Ya instalado acá en el campamento. Caleta Pan de Azúcar. Acá estoy en el camping administrado por los pescadores. Ya va a empezar el atardecer. Y me voy a quedar aquí un par de días para descansar, para relajarse, para tomar nuevas fuerzas. Porque el viaje continúa. Atardecer acá en Caleta Pan de Azúcar. Campamento instalado. Y se acaba este tramo. Y con este atardecer se cierra este capítulo. El capítulo del desafiante desierto como tarea cumplida. CAOAAAARA CAO 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 Gracias.